Hola, hola. Hola. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, contentísimos. ¿Y usted qué tal? Bien, muy bien, muy contenta. Qué bueno, qué guapa. Gracias. Oye, Edith, la gira contigo. Tenemos una canción que se llama Aunque sea en otra vida e hizo más reciente material, Tú me obligaste. ¿De dónde nacen estas dos canciones buenísimas que la verdad te están pegando bastante? Te vi ayer en Guadalajara, en El Magno, con un exitazo. ¿Cómo te sientes primero de esas dos rolitas? Mira, la verdad es que agradecida, comprometida mucho con el público porque sin duda ellos son los responsables de que yo esté realizando todos y cada uno de mis sueños. Es una canción... El primer tema lleva 20 millones de views en YouTube, ¿no? Del sencillo. El segundo tema es Tú me obligaste, una canción de jazz, de Mónica Vélez y de Juan Solo, que la verdad me encanta porque es una canción muy empoderada, muy para empoderar a la mujer, ¿no? Yo creo que como artistas y como intérpretes tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerle sentir al público lo que nosotros cantamos, ¿no? Entonces, bueno, esto no es una excepción porque ha venido siendo así desde hace muchos años y la verdad que me siento contenta y sobre todo te digo, pues, de manera muy responsable con el público. Gracias. Miren Marquez, miren Marquez, en el nombre de mi texto, platícanos un poquito, ¿por qué es para ti tan especial la gente de Tepatitlán? Mira, la verdad es que Tepatitlán hace algunos años que estuve acá, estaba completamente la gente muy entregada, ¿no? Y de pronto a mí se me cortó la voz y les dije que no cabe duda que todo en la vida tiene una recompensa, ¿no? Ante el sacrificio, el trabajo, la disciplina, la disposición y que valía muchísimo la pena estar parada en un escenario con ellos sin importar todo lo demás, ¿no? Sin importar que a lo mejor estaba lejos de mi casa y lejos de mi familia y de los seres que más amo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso me lo hicieron sentir la gente de Tepatitlán y la verdad es que tenía muchísima ilusión de volver a estar acá con ustedes. Edith, tomando el tema de la canción, tú me obligaste a esta canción que también ya fue grabada con Banda del Recodo, también ya está en video, ¿fecha de estreno? Sí, este, la verdad es que fue una cuestión que se dio, que venimos siendo amigos desde el Mundial de Rusia y la verdad es que me encantó porque, pues imagínate, no es grabar el tema con una banda X, sino es la madre de todas las bandas, que es la Banda del Recodo y es una canción que queda súper bien en la voz de Giovanni, que es uno de los cantantes de la banda. Me encantó cómo quedó, me encantó el video y yo espero que, igual a ustedes y a toda la gente. Y precisamente en este recinto, ¿qué vas a estar presentando para todo el público que te está esperando? Mira, estoy presentando el Contigo Tour, que es un poco complicado en un palenque porque de pronto las luces, o sea, todo este rollo de las luces y las pantallas no pueden lucir tanto, pero estoy segura que la gente que me va a ir a ver el 25 de mayo al Auditorio Hotel México lo va a poder presenciar de otra forma. Última pregunta, por favor. Oye, Edith, un favor, una pregunta más bien. Duetos, un dueto muy especial. Hiciste algo con Enrique Guzmán. Dame, ¿qué tal esa canción con el señor Guzmán? Un viaje impresionante que nos llevaste para esa melodía. La verdad que sí, porque es una canción que es un clásico en él, ¿no? Y entonces de pronto a mí me da la oportunidad de cantarla con él y de conocerlo. Y fue algo increíble. La verdad que hay cosas que uno sueña cuando empiezas en esta carrera, ¿no? Pero que no das como por hecho ni mucho menos hasta que se dan. Y la verdad es que me encantó, me encantó como quedó, me encantó el video, me encantó... Pareciera que tú llevaste Enrique Guzmán en esa canción. Pareciera que la canción era tuya y no de él. No, es de él. Es un éxito de él, por supuesto. O sea, lo que pasa es que existe una química, ¿no? Entre nosotros los artistas. Yo creo que él tiene la humildad de poder reconocer a los artistas que queremos llegar a este nivel, al nivel que él tiene. Y nada más. Pero todo de forma muy profesional y con mucho cariño. Muchas gracias. La veremos en el escenario, ¿verdad? ¿La veremos en el escenario de esa canción hoy? No. No, hoy no la tenemos. No, hoy no la tenemos. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Por debajo de la cuenta.